Claro, perfecto. Pues empezando por el principio, esto fue en 2017, hace tres años, cuando yo estaba estudiando fotografía, y simplemente empecé a estar muy interesado en el concepto y en el universo ciborg, digamos. Por ese tiempo conocí a dos amigos, que son Neil Harbison y Munribas, y ellos eran ciborgs de la vida real, digamos, y ellos me introducieron el mundo o la corriente del arte ciborg. El arte ciborg es la creación de nuevos sentidos y nuevos órganos a través de implantes o instalaciones de órganos tecnológicos. Y bueno, exactamente ellos, Neil cuando lo conocí, y a día de hoy aún, tiene una antena implantada a la cabeza para escuchar colores de ultravioletas a infrarrojos. Y Mun, por ese entonces, durante los últimos siete años, ha tenido dos implantes en los pies que le permitían percibir terremotos a tiempo real de todo el mundo. Entonces, para mí ellos fueron una inspiración, y cuando descubrí que esta posibilidad y este arte, pues yo me sentí muy conectado, porque durante toda mi vida he sentido como una conexión fuerte con la lluvia, y entonces entendí que a través de este arte podía conectarme más a la lluvia, a través de crear un órgano cibernético sensorial que me conectara a ella, y es así como empecé, básicamente. Bueno, vos me, te juro que me abriste así una ventana de posibilidades, así porque, wow, esos primeros contactos que tuviste con un amigo que puede, a través de los pies, obviamente, ha ayudado de un accesorio, una herramienta cyborg, poder sentir así terremotos que se estén dando en cualquier parte del mundo. Por otro lado, me hablaste también del otro amigo que a través de unas antenas puede sentir luces ultravioletas, si no entendí mal. Y vos arrancaste porque sentías una conexión especial con la lluvia, o sea, desde chiquitito, desde jovencito, vos así sentías una conexión especial. Entonces, de ahí pasaste a como que buscar cuál podría llegar a ser la herramienta que a vos te ayude a desarrollar al máximo esa conexión que vos sentías con la lluvia. O sea, ¿cómo fue desarrollar como que tu extremidad cyborg? ¿Cómo fue empezar a diseñar las aletas que vos usás, que vos tenés en la cabeza? ¿Cómo fue? ¿Lo diseñaste vos solito? ¿Contactaste con otras personas que también tengan así como que tu misma conexión? ¿O cómo se dio más o menos el diseño, la producción y después la implantación de tus aletas? Pues sí, ha sido un camino largo y de hecho sigue siendo un camino porque aún estoy trabajando en ello. Pero bueno, al principio, el primer año, empecé creando una primera versión del órgano cibernético muy simple, muy rudimentaria, que se trataba de un chip detrás de mi cabeza que estaba conectado a las orejas y a través de vibraciones podía percibir los cambios en la presión atmosférica. Después diseñé un chip bastante parecido, era la segunda versión, que ya no estaba solo en la cabeza y en las orejas, sino era todo en la cabeza. Y después de eso empecé a diseñar las aletas y no ha sido hasta este año que me las he instalado y he hecho el primer implante. Y bueno, este año es el primer año que experimento con ellas y sigo trabajando la siguiente versión porque aún sigue en proceso. Pero como te digo, durante todo este tiempo, mi cargo en el proyecto ha sido el diseño de todos los órganos, de todas las versiones y dirigir al proyecto. Pero yo después, obviamente colaboro con ingenieros, diseñadores de producto, diseñadores en 3D, artesanos. Entonces, sí, durante todo este tiempo ha sido como crear un proyecto, también colaborando con otros profesionales. Pero esa es la gracia y lo que enriquece el proyecto al final. Bueno, me estás hablando de un proyecto y yo como que quiero conocer mucho más de ese proyecto, que si mal, si es que no estoy equivocada y vos corregime en el caso de que esté mal, él se llama The Trans Species Society, vos sos fundador de esa sociedad en la que básicamente lo que se busca es darle voz a aquellas personas que no se identifican 100% como humanas. O sea, ¿cuántas personas están en esa sociedad? ¿Hace cuánto empezaste a encarar esta sociedad? ¿Contanos más detalles con respecto a ese proyecto? Sí, pues esta fue una asociación que abrimos con Neely Harvison y Moon Rivas en 2017 también. Y bueno, básicamente, pues como tú dices, la intención era crear un espacio seguro para estas identidades, para gente que siente que no es 100% humana y pudiéramos como crear un espacio para hablar de estos temas pues con tranquilidad y sin tener miedo al rechazo, etc. Y también la intención del proyecto era crear un espacio en el que pudiéramos crear sentidos y órganos cibernéticos en comunidad. Por lo tanto, durante los siguientes dos años a la asociación han estado viniendo, pues ya te digo, diseñadores, ingenieros, filósofos, artistas, gente del mundo médico y tú entre todos el equipo, pues hemos empezado a crear proyectos que eran básicamente nuevos órganos y nuevos sentidos con universidades también, etc. Así que sí, ha sido un proyecto muy interesante. Hay dos cosas que te quiero consultar con respecto a la respuesta que me acabas de dar con respecto a esto de la sociedad de transespecies. Número uno es, bueno, al decirme que también en este proyecto como que se están involucrando médicos, eso marca la pauta de que tal vez en un futuro este sea el futuro y muchos sentidos empiecen a explorarse con este tipo de herramientas, con este tipo de implantes, o sea, al decirme que hay médicos metidos en esto, yo me imagino así, espera, en un futuro van a haber en serio más de cinco sentidos. Sí, bueno, de hecho yo creo que ya hay más de cinco sentidos. Lo que tenemos son cinco órganos sensoriales, pero estos órganos nos dan algunos más sentidos desde mi punto de vista. Pero bueno, sí, claro, o sea, creo que en el futuro vamos a ver, yo creo, como clínicas Ciborg, por ejemplo, que estarán especializadas directamente en añadir tecnología al cuerpo, pero pasando por un seguro médico, ¿no? O sea, como a día de hoy existen las clínicas de cirugía estética, etcétera, que quizá no son totalmente de la seguridad social, o bueno, como se diga, que son más privadas, pero que están especializadas en cirugías de estética, pues yo creo que en un futuro veremos clínicas de cirugía Ciborg, porque a día de hoy, por ejemplo, los que queremos pasar por este tipo de procedimientos, aún lo tenemos como un poco mal, tenemos aún que explicar muchas cosas, y creo que no hay el suficiente conocimiento para hacer unas prácticas que aseguren, pues nuestro, ¿sabes? Nuestra seguridad. Claro, es como que todavía, sí, es como que todavía muy incipiente, muy emergente, y todavía sí falta gente que verdaderamente sepa manejar todo el protocolo. Manel, en el caso de que no te moleste contarnos cómo vos empezaste a, qué sé yo, bueno, ya nos explicaste todo el tema del diseño, pero ¿cómo funcionan tus aletas? ¿Vos dormís con eso? ¿Lo tenés puesto solamente durante el día cuando estás activo? ¿Hay un momento del día en el cual te sacás, descansas, te duele, te molesta, pica? ¿Puedes darnos detalles? Así como para saber así, nosotros que no tenemos esas aletas, ¿cómo lo sentís vos y cómo lo llevas vos para hacernos una idea? Pues introduciendo, bueno, las aletas, en primer punto, me permiten escuchar la temperatura, la humedad y la presión atmosférica a través de sonido que viaja a través del hueso, entonces, de mi cabeza. Entonces, es sonido que ocurre dentro de mi interior y está, o sea, dentro de mi cabeza y está relacionado a estos tres elementos del tiempo, que son la temperatura, humedad y presión. Entonces, el caso es que en Japón, a principios de este año, me hice dos implantes, que son implantes transdermales, que significa que es un implante entre el hueso y la piel, y es un implante muy pequeño, pero como lo que hace es que hace la conducción entre la aleta y mi cabeza. Y entonces, este implante permite que la vibración que emite la aleta se pase al implante y esta llegue al hueso, y cuando llega al hueso se convierte en sonido. Y esto es porque uso un sistema que se llama sonido por conducción ósea, y es sonido que cuando toca, vibración que cuando toca una superficie se convierte en sonido. En este caso, la superficie es mi cabeza. Es un poco complejo quizá, pero es así como funciona. Entonces, a día de hoy, toda la aleta completamente no está implantada. O sea, yo lo único que tengo implantado son estas dos piezas que permiten que el sonido llegue a mi cabeza, pero la intención es, al final, hacer las aletas más pequeñas y de este modo poder implantarlas en el hueso directamente, porque mi intención es integrarlas cada vez más y que sean parte de mí como un brazo, digamos. Entiendo. Entonces, esto quiere decir que a día de hoy, pues para dormir, por ejemplo, aún desinstalo la aleta, o sea, los implantes no los puedo sacar obviamente, pero una parte que son la aleta, la estructura, las desinstalo para dormir porque pesan mucho, y entonces cuido los implantes de abajo, porque si no se me resienten demasiado, pero sí, cuando empiezo el día las vuelvo a instalar, porque para mí es mi cuerpo, es parte de mi identidad, y es como me siento cómodo viviendo en mi día a día. Manel, yo no sé si te voy a hacer una pregunta súper estúpida. En el caso de que sea estúpida, te pido mil disculpas, disculpas, pero me hablas de que, bueno, ponele que lo que tenga que ver con el estímulo que vos recibas a través de tus aletas se transforma en sonido. Uno puede elegir cómo transformar ese estímulo a través de sus elementos, de sus implantes cyborg, o sea, yo puedo elegir, por ejemplo, en lugar de sentir sonido, sentir vibración, o sentir a través del olfato, o estoy enloqueciendo y te estoy preguntando cualquier cosa. Claro que puedes, claro que puedes, sí, por eso lo vemos como un arte, porque todo el proceso de crear un nuevo órgano es un proceso creativo, es un proceso en el que tú tomas muchas decisiones de cómo quieres percibir este elemento natural, cómo quieres que sea el nuevo órgano, si quieres que sean unos cuernos, si quieres que sean una cola, esto lo decides todo tú, yo decidí percibir el tiempo a través de unas aletas, a través de un sonido específico que yo mismo he creado, entonces es totalmente un proceso creativo, por eso lo vemos como un arte, es un arte de crear una obra artística que en este caso es un órgano, porque es sensorial, porque te permite percibir cosas de tu entorno. Entonces, sí, en mi caso yo tenía interés en, como estoy percibiendo la atmósfera, y para mí la atmósfera es como un mar de aire, pues yo tenía interés en percibir, por ejemplo, que cuando hubiera mucha humedad, que mi cabeza sonara como burbujas, como si estuviera inmerso dentro del agua, entonces cuando hay mucha humedad, yo escucho como si estuviera sumergido en el agua, porque esa era mi intención, de crear esta percepción en mí, porque al final es la realidad, digamos, es como en ese momento yo estoy envuelto de partículas de agua que son un poco, digamos, como invisibles para mí, pero que están presentes, y las taletas me permiten percibir esto a través de una experiencia más poética, digamos, que es la que yo mismo he decidido y la que yo mismo he diseñado. Pero por eso es un proceso creativo y es una corriente artística, porque va de crear tu nueva experiencia de la realidad. O sea, por eso es súper genial que nosotros hayamos logrado contactar contigo y tener así esta entrevista, para entender así a profundidad cómo perciben esto, cómo ustedes proyectan y cómo, en este caso, hacen arte, porque de acuerdo a lo que vos me estás hablando y cómo me estás planteando esto de ser artista cyborg, es como que encontrarte un órgano para poder sentir más allá. Y me imagino que en algún momento, cuando vos te sentías muy conectado con la lluvia y demás, sentías un cierto tipo de frustración porque te encantaba la lluvia, pero no la podías estar sintiendo al máximo potencial que vos creías que podías sentir la lluvia con los sentidos que tenías hasta ese momento, ¿verdad? Claro, digamos que cuando lo descubrí que podía acercarme un poco más a la lluvia, pues claro, o sea, se me abrió un mundo. Digamos que hasta antes no había sentido la necesidad porque no tenía la información, ¿no? Era desconocida para mí, pero cuando descubrí que podía, pues mi curiosidad y mi interés por acercarme a ella, pues hizo que empezara este proyecto. Pero claro, hasta que no lo conoces, no sabes las posibilidades. Totalmente. Me dijiste fuera de aire que estabas como que aprendiendo y trabajando y metiéndote al universo de la producción musical. ¿No pensaste en algún momento crear algún tipo de implante que te ayude a sentir de una manera mucho más intensa y profunda la música? Pues por el momento la verdad es que no, porque, o sea, creo que la música de momento me gusta de una forma más activa como a nivel de crearla yo. Y digamos que el sentir es una forma más pasiva, digamos, que obviamente disfruto mucho de percibir la música, pero por el momento estoy más enfocado en una acción más activa musicalmente. Estoy creando mi primer EP en el que estoy explicando mi experiencia como transespecie, como cíborg, a través de la música electrónica. Así que, bueno, calentando ganas de sacarlo. No, por favor. Pero al término de la entrevista, luego sí o sí nos vas a tirar tus redes sociales para seguirnos mutuamente y también para que la gente que esté escuchando ahora mismo la 106.9, yo creo que les abrimos acá desde Asunción del Paraguay, le abrimos así un portal, una ventana de una posibilidad súper diferente a la gente que nos escucha. Creo que muchas personas por primera vez estarán escuchando lo que es el arte cyborg. Y algo que te quiero preguntar, así como, bueno, nosotros desde esta parte del mundo de repente pensamos, bueno, y mismo yo pienso, en otros países, en otros continentes, me imagino que el tema de la discriminación, del rechazo está así como que más mermado, como que más controlado. No te encontrás así de manera habitual con personas muy tradicionalistas en sociedades que ya están así como que mucho más avanzadas, pero en tu caso y con respecto a este tema, vos llegaste a padecer así de mucha discriminación, de mucho rechazo o llegaste a tener algún tipo de problemas por tirarte a esta corriente artística, por hacerte los implantes, por tener así un aspecto o por llevar así unos implantes que salen de lo normal. Sí, totalmente, digamos, resaltaría esta semana, de hecho. ¿En serio? Porque después de algunas entrevistas, realmente a través de las redes, creo que el hating está más avivado y cuesta menos de expresarlo, y realmente sí me doy cuenta de que hay mucha gente que aún discrimina la diversidad, la diferencia, y creo que igualmente es importante por eso, por seguir luchando por eso, porque en mi día a día yo estoy muy acostumbrado a relacionarme con diversidad de personas muy diferentes y que se identifican de diferentes formas, y realmente por ellos, por ellas, por ellos, por la gente que se identifica como yo, creo que es importante seguir abogando por la diversidad, porque creo que es, al final no es solo para nosotros, es para todos, ¿no? Es un tema de que todos seamos más libres y todos tengamos la libertad de ser quienes queramos ser, y creo que eso es algo muy bueno para todos, así que hay que seguir. No, y bueno, lo que pasa también es que hay personas a quienes les cuesta vivir sus libertades, y cuando ve que otros sí viven sus libertades sin hacerle daño, a terceros como que eso le interpela y le molesta hasta que se dan cuenta de que eso es lo que verdaderamente les está pasando.